Entregan reconocimiento a 250 servidores de transporte público en UMAN por haber concluido el curso Vialidad Segura Transporte Público. El objetivo de dicho programa fue que los choferes puedan desarrollar sus facultades intelectuales y de respuesta rápida para poder conducir correctamente en la vía pública y fortalecer la seguridad de los pasajeros y del peatón. Con una duración de dos meses, personal del Sindicato Frente Único de Trabajadores del Volante, de las rutas Mérida-UMAN, UMAN-TANIN-Mérida, Samahil, INSICAP, ASIM, así como las líneas de camiones Guzmán-Salazar y URBE, se capacitaron en temas de seguridad vial. El químico farmacéutico biólogo Armando Quintal Rosado, secretario municipal, señaló que se está trabajando para tener un tránsito ordenado en el municipio para mayor seguridad de todos los ciudadanos. Es por ello la importancia de que los conductores de vehículos conozcan las reglas de vialidad y tránsito para prevenir accidentes. Noticias Teleplay.